Que vuelva otra vez donde nací Yo pido que tu empresa se vaya de mi país Y así será de igual a igual Y así será de igual a igual Muy bien, aquí estamos, nuevo bloque de 678 Vamos a hablar de Goretti Ustedes saben quien fuera coordinador de las reformas que se hicieron en el Colón Y también fue funcionario, asesor Asesor Adonoren del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Bueno, quedó imputado por afanarse obras de arte precolombina Vamos a ver el informe y lo debatimos Ejemplifica claramente lo dicho Que el funcionario macrista fue ayer imputado Y la cobertura de los medios House Organ del PRO fue nula Imputan a asesor de Macri por robo de piezas arqueológicas Un asesor del gobierno porteño y dirigente del PRO que lidera Mauricio Macri Fue imputado por encubrimiento en el robo de piezas arqueológicas Del Museo Ambato de la Falda Córdoba en el año 2008 A los medios dominantes la imputación del funcionario les pareció irrelevante Del mismo modo ignoraron la mentira de Rodríguez Larreta Respecto de la condición de funcionario macrista de Goretti El gobierno porteño en cuanto a la situación del funcionario Goretti Mire, él tiene toda la documentación para demostrar en la justicia que compró de buena fe 60 obras precolombinas, 60 obras precolombinas La renta puede tener de buena fe Él tiene toda la documentación para demostrar que compró de buena fe Como digo, lo demostrará en la justicia InfoNews El PRO lo niega, pero el boletín oficial afirma que Goretti es funcionario porteño No tiene un cargo en el gobierno de la ciudad Goretti no tiene una función dentro del gobierno, dijo Larreta Sin embargo, una resolución publicada en el boletín oficial Designa a partir del 10 de diciembre de 2007 a Goretti Como personal de la planta de gabinete del Ministerio de Hacienda En carácter de ad honorem No tiene un cargo en el gobierno de la ciudad Él participó de la última etapa de la restauración del Colón Para él lo contrataron para hacer esa fiesta del Colón En el Bicentenario, que Macri quería mostrar como La contracara del Bicentenario Y mostrar que él tenía gestión Y había hecho cosas durante su gestión Para eso estaba Goretti contratado Ad honorem, todo de manera gratuita Sin embargo, aparecen estas facturas Que nosotros encontramos Que chequeamos con el gobierno de la ciudad Y a la fundación de Goretti Que tiene su domicilio en la casa de Goretti No, no es que es una fundación Y que él preside Le pagaron, en esta misma época Y por tareas que hicieron en el Colón 138 mil pesos Además, esa misma fundación Por otro programa, que es un programa Que se llama el programa de mecenazgo Que tiene el Ministerio de Cultura Le dieron otros 672 mil pesos más Así que hoy estamos dando otro paso En esa dirección Y vamos a seguir trabajando Tenemos varios proyectos De seguir llevando a los colectivos A las avenidas ¿Cuál es la posición del gobierno porteño En cuanto a la situación del funcionario Goretti? Mire, él tiene toda la documentación Para demostrar en la justicia Que compró de buena fe Bueno, en minutos nada más Entonces ahí se produce el cambio de mano En ese tramo de la calle Catamarca Cambiamos ahora de tema Lo que no cambia es el problema con las hierbas Y de Clarín A su socio La Nación En perfecta sintonía Con el tándem Página digital Convertida en publicidad del PRO Y crucigrama Con funcionarios macristas En lugar de actores Fernando Alperín Contó cómo el diario Protegía a Goretti Hace ocho años Y nos remontamos A ocho años atrás En 2004 Yo trabajaba en La Nación Me proponen hacer una nota Sobre la inauguración De un museo En Montevideo Un museo de arqueología Bueno, perfecto Voy, bárbaro Un día antes Me junto con Mateo Goretti Que era el responsable De las colecciones Para que él me contara Él me quería contar Cómo venía el tema ese Entonces Bueno, me siento en un bar Me empieza a contar Que, bueno, nada Él quiso hacer este museo Acá en Argentina Pero acá no se puede hacer nada Les estoy hablando de 2004 No le dieron el edificio Y se tuvo que llevar todo A Uruguay Entonces yo Ahí Para la oreja Porque Los objetos arqueológicos O paleontológicos No son propiedad privada Son del Estado Y a lo sumo Uno Convenientemente catalogados Y registrados Los puede tener en custodia Con lo cual No se pueden comprar O vender entre privados Ah, sí Bueno, yo siguiéndole un poco el juego ¿Y cómo fue? ¿Y qué sé yo? Y entonces me contó Que se tuvo que llevar todo Otra vez, ¿no? Que acá no se podía hacer nada Pero que en Uruguay Le abrieron las puertas Que iba a hacer ese museo En Uruguay Bueno, muy bien Con esa versión Empecé a hacer toda una nota Empecé a investigar Hablé con Torcuato Ditella Que era el entonces Secretario de Cultura De la Nación Con Américo Castilla Que era el director de museos No estaban muy enterados De la salida de estas piezas Y se empezó a armar Y se empezó a armar un lío Cuando vuelvo a hablar con Goretti Para decirle Este Mateo Usted se llevó las piezas Usted sabe que estas piezas No se pueden llevar Me dijo No, vos me entendiste mal Yo no te dije que me las llevé Eran piezas que las tenía En otro lado Y las llevé a Uruguay Pero aparte Son cosas de muy poco valor No habían cosas de Argentina No tenían valor arqueológico Cambió el discurso Muy bien Dije ¿Cómo resuelvo este intríngulis? Y entonces se me ocurrió Y llamé al director de cultura Del Uruguay De aquel momento Lo llamé Le dije ¿Usted vio las piezas Del museo de Goretti? Sí Una maravilla Una cosa impresionante Y hay mucho de Argentina Y prácticamente Es todo de Argentina Y dígame ¿Hay cosas buenas? ¿O es todo de muy poco valor? Me dice Mire Yo he visto colecciones arqueológicas Pero lo que trajo Goretti Es una maravilla Bueno Hicimos alguna nota más Se armó Lío Torcuato de Itela Le hizo una denuncia penal A la tercera nota Un directivo Del diario Este Me dijo No quiero hablar más De ese museo Ni de esa nota Y quedó todo en la nada ¿De qué año estamos hablando? 2004 Salió la primera nota Salió una segunda Y una tercera Se empezó a armar escándalo Nos levantaron la nota Y dijeron De ese museo No se habla más Ocho años atrás Clarísimos indicios De que estábamos Ante un amigo De la arqueología De estas cosas Reiteramos No pueden enterarse Los consumidores De medios dominantes Fue muy logrado El informe De la semana pasada Que pintaba Como un ingenuo Sergio Lapegüe Cual Truman Cree Arrajatabla En el mundo Que le inventó Mañeto No puedo dejar Truman Habla conmigo Para algo El Lapegüe Show Bien lo graficaba Como una apasionante Jornada De seis horas De exposiciones Y debates Tras un malintencionado Informe Que solo pasaba Treinta segundos De entredichos Obligaba a Sergio A realizar un comentario Mala onda La tragedia Ordenamos El 11 De la tragedia El 11 Fue responsable De la alianza Asuma su responsabilidad Asuma su responsabilidad Ministro Senador Con respeto Asuma responsabilidad La verdad, muchachos, no se les entendió nada. Están ahí para hablar, para discutir seriamente. Pero bueno, mañana se viene más debate y creo que más pelea. En la reciente entrevista que le efectuará a Aníbal Fernández, Vivi Canosa evidenció estar en riesgo de seguir el camino del apegüe. Mucha gente que tiene programas en canales de noticias se quejan de que ustedes no quieran ir a esos programas. Hablo de TN, por ejemplo. Yo, donde me invitan voy. Pero TN, ¿a qué voy a ir? Si los programas lo preparan para decir cosas agraviando al gobierno. ¿Usted cree eso? ¿Cómo creo? Hay que mirarlo nada más y darse cuenta. Un lugar donde sabe que lo que tiene que ir a discutir otra cosa porque Mañeto les manda a decir lo que él quiere. Y yo no tengo más ganas de eso. ¿Usted cree que Mañeto les manda a decir lo que él quiere? ¿Y usted cree que no? Yo creo que no. Entonces me equivoqué en venir al programa. No, no me digas eso. No, le digo la verdad. Pero no darse cuenta de eso. Por Dios, presten atención. Lo que hacen todos los días. Esto es un hecho cotidiano de agravio a un gobierno. ¿Quieren que tomemos un ejemplo muy claro? Toman lo de Amado. ¿Qué tiene que ver el vicepresidente? Una señora se pelea con su marido y en una discusión marital dice que el marido está aferro de vudú y con eso nos damos por todo el resuelto. Embarran por los cuatro... o intentan embarrar por los cuatro que está al vicepresidente y le hacen 85 tapas denunciando estupideces que no tienen ningún sentido. Y resulta ser que el jefe de la sociedad autónoma está procesado por las escuchas ilegales. Escuchas ilegales que le costó la cabeza a más de uno en Inglaterra por situaciones similares. O sea, Mañeto y la prensa lo quieren a Mauricio Macri... La pregunta final para Sergio y Vivi es obvia. Si el funcionario imputado por las piezas robadas perteneciera al gobierno nacional. ¿Se imaginan el escándalo mediático ante el que estaríamos en función de la interesada agenda que, como señalara Grondona, les arma Mañeto? El otro día estuve con Mañeto, debo confesar que estuve con Mañeto. Y Mañeto dijo una cosa exacta. Miren, lo que pasa es que Clarín y La Nación fijan la agenda. Es verdad que esos dos diarios fijan la agenda. ¿Es tal cual, Agustín? Clarín y La Nación fijan. Si no, hagamos un ejercicio de imaginación, digamos. Si sería uno nuestro, ¿cómo sería? Caso Goretti, título, digamos. El jefe de gobierno implicado en un delito de robo seguido de contrabando. Ese sería el título, si sería uno nuestro. El jefe de gobierno desmiente conocer a Goretti. Apareció foto de Macri con Goretti. Ese sería el tratamiento, un tratamiento similar a nosotros, digamos. Está claro que es claramente así. El jefe de gobierno está procesado por un delito, como decía Aníbal recién, que de escuchas en Estados Unidos le contó la presidencia a Nixon, un delito de espionaje, digamos, ¿no? Y no se dice absolutamente nada. Entonces está claro que hay una mirada absolutamente distinta y un tratamiento absolutamente distinto. Que a esta altura la cuestión, digamos, a favor de ellos, que no nos debería sorprender, digamos, que ya sabemos que es así y que no tenemos que esperar de parte de ellos ningún tipo de tratamiento responsable de ningún tipo de noticia, digamos, ¿no? Esta es la verdad, la desigualdad en la cual se posicionan en cada uno de estos casos. Y a los titulares esos después se dirían, ¿cómo se presentará Cristina en el mundo teniendo un funcionario que robó obras de tanto valor histórico? Sí, ¿no? Vamos a ir a un corte, señoras. En un ratito volvemos y seguimos debatiendo. Dale. Vemos en nuestras ideas, buscamos conciencia. Cada cual representa un destino distinto. Y ahora veo en tus ojos y entiendo que son con tantas...